Uno de los guisos más completos de la gastronomía murciana y que más energía nos puede aportar es el potaje. Para este plato necesitamos un cuarto de kilo de garbanzos, un cuarto de kilo de habichuelas, medio kilo o tres cuartos de acelgas, un kilo de patatas, una cebolla gorda, dos tomates maduros, un huevo, una rebanada de pan, de 6 a 8 almendras, de 4 a 6 dientes de ajo, una cucharada pequeña de cominos, una cucharada sopera de pimentón, una cucharada sopera de harina, vinagre, una papeleta de azafrán, un cuarto de kilo de aceite y sal. En primer lugar procedemos a cortar las acelgas desechando el tallo, también llamado penca. Debemos intentar aprovechar lo máximo esta verdura, por lo que los cortes deben ser lo más precisos posibles. Antes habremos debido lavar las acelgas convenientemente. Una vez que tenemos las hojas separadas de la penca, procederemos a cortarlas en trozos más pequeños. Es importante que las acelgas estén frescas, para que aporten a nuestro plato el mayor sabor y las mejores vitaminas. Cuando ya estén cortadas, tomamos una olla y ponemos dentro los garbanzos y las habichuelas, que habrán tenido que estar en remojo desde la noche anterior. A las legumbres le sumamos las acelgas y ponemos a hervir durante una hora y media aproximadamente. Llenamos la olla de agua, hasta que los tres ingredientes queden bien cubiertos. Por otro lado, debemos preparar una serie de alimentos que darán a nuestro guiso el toque especial que posee. Primero, freiremos una rebanada de pan en aceite. Si el pan es del día anterior, mucho mejor. Por un lado, freiremos la corteza del pan hasta que quede bien dorado. Conseguido esto, lo retiramos sobre un papel absorbente y reservamos para después. Luego hacemos lo mismo con la miga, que al no ser tan dura, nos puede quedar un poco menos hecha que la corteza. Continuamos pelando la mitad de una cabeza de ajos. Después de quitarle a los ajos la piel, debemos partirlos en trocitos muy pequeños, para que queden bien picaditos. Ahora ponemos los ajos en un mortero. Es el momento de utilizar el huevo cocido. Antes de todo, hay que quitarle bien la cáscara. Lo partimos también en trocitos pequeños, en forma de cuadraditos. Y lo añadimos al mortero junto a los ajos. También pondremos en el mortero unas cuantas almendras fritas o tostadas, y parte del pan que habíamos dejado apartado anteriormente. Una vez que tenemos todos estos ingredientes, procedemos a machacarlos juntos hasta que queden bien triturados. Y añadimos un chorrito de vinagre. Ponemos una sartén al fuego y echamos un buen chorro de aceite. Pelamos y picamos un par de ajos más. Una vez que el aceite esté caliente, ponemos a freír la cebolla. Cuando ésta va tomando color, añadimos el ajo picado y removemos bien. Mientras vamos preparando este sofrito, las acelgas junto a las legumbres seguirán su cocción. Nuestro sofrito comenzará a coger un tono dorado, y ese es el momento en el que tenemos que añadir dos tomates maduros que habremos raspado con anterioridad. A este sabroso sofrito, tendremos que añadirle también una cucharada sopera de harina que mezclaremos bien con los demás ingredientes para que no se formen grumos. Finalmente, añadimos una cucharada sopera de pimentón murciano, una especie que otorgará nuestro guiso sabor y color a partes iguales. Aunque el sofrito sea ya apetecible de por sí, no podemos comérnoslo, sino que lo abocaremos en la olla donde cocemos las acelgas con las legumbres. También añadiremos la picada que hemos realizado en el mortero, y que debe haber quedado bien triturada. Esta mezcla añadirá una textura especial a nuestro guiso, además de suponer un gran aporte de energía. Ya tan solo nos queda añadirle unas hebras de azafrán y un kilo de patatas que previamente habremos pelado, limpiado y cortado en trozos. Removemos para que todos los ingredientes queden bien mezclados y dejamos hervir a fuego lento durante 15 o 20 minutos más, hasta que las patatas queden bien cocidas. No nos debemos de olvidar condimentar con sal a nuestro gusto antes de proceder a servir. Y a disfrutar amigos.